Estamos en la Bienal, en el stand de Tecnalia, en la zona de Inolab, y os presentamos el panel interactivo que hemos desarrollado, en el que embebemos diferentes funcionalidades a través de la impresión de tintas conductoras. Y aquí os mostramos distintos demostradores desarrollados con esta tecnología, en la que integramos la electrónica dentro de los materiales compuestos, embebemos sensores capacitivos, sistemas de iluminación, calefactables, con nuevos textiles y soportes muy válidos para integrar en composites o en textil. Si queréis más información de todos estos desarrollos, os atenderemos en el stand de Tecnalia.